En el día de hoy nos encontramos participando de la construcción del Plan de Desarrollo Nacional en el área de educación. Es importante para las instituciones del departamento y en especial para la nuestra participar de la construcción del plan, ya que nos permite plasmar en él nuestras necesidades particulares. La importancia de estos talleres es altísima, básicamente porque por primera vez creo que se tienen en cuenta las regiones, se tiene en cuenta el sentir. San Andrés es una ciudad particular, es una región particular que tiene, como todas las regiones de Colombia, tiene sus puntos débiles, fuertes y creo que es importantísimo que desde el Ministerio se sepan, se conozcan, que nos pregunten a nosotros mismos qué pensamos, qué creemos y qué queremos incluir en el plan. Entonces, estamos súper contentos por la participación y la oportunidad que tenemos. Bueno, desde la Secretaría de Educación consideramos que es de mayor importancia esta apertura que se le está dando a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo en Educación, permitiéndonos ser partícipes y poder exponer y presentar nuestras dificultades, las connotaciones que nos hacen un poco particulares como departamento insular, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras raíces, que deben ser parte de esa formación integral del ser humano que queremos para el país. Yo creo en mi país, creo en el gobierno actual en el que estamos, creo que es un buen comienzo, creo que tengo muchas expectativas frente al cambio que se pueda generar, creo que estamos en un excelente momento y estamos en la coyuntura ideal para empezar a soñar.